Gracias. La Paz caminará contigo eternamente. Entonces, teniendo en cuenta esta frase tan importante. Vamos a comenzar por el amor. Vamos a comenzar por el amor. Aunque los seres humanos debemos buscar siempre en las profundidades de nuestro interno, es el amor. What we as human beings should find in our deep internal should be love, our love. Ese es el gran mandamiento. That is the great commandment. El amor. Love. Amarás a tu próximo como a ti mismo. You will love your neighbor as yourself. Porque si... Si no nos amamos, primeramente nosotros, pues no podremos amar a todo lo que nos rodea. Or if we can't love ourselves, first of all, we won't be able to love everything that surrounds us. Entonces, ¿cómo los seres humanos podemos sentir ese amor y profundizar en ese amor? So how can human beings feel that love and internalize that love? Hay muchos caminos. There's a lot of ways. There's a lot of paths. Para dentro del arte de vivir. In the art of living, the art of life. Perfeccionarlo con el amor. Perfect it with love. Y para entrar en esa vibración. To enter in that vibration. Universal. Universal vibration. Que es el amor. That is love. Debemos empezar por perdonarnos. We should start by forgiving ourselves. Perdonarnos a nosotros mismos. Forgive ourselves. Y de esa manera, podemos empezar a vibrar en ese amor desde dentro de nosotros hacia afuera. Y eso nos da esa paz que buscamos todos. And that gives us the peace that we all are in search of. Todos los seres humanos queremos estar en paz. All human beings want to be at peace. Pero a veces no hacemos lo suficiente. But we don't do what is required. Para lograr ese estado del alma. To reach that state of being of our soul. Porque el amor es una vibración celestial. Because true love is a celestial vibration. Que nos la produce en la conexión con el gran espíritu. That is produced by our connection with great spirit. Con la fuente universal del amor. With the universal fountain of love. Y es el amor del Padre celestial. And that's the love of our heavenly father. En él está la fuente de ese amor. In him, her, is the true fountain of love. Cuando vibramos en la misma dimensión o en la misma sintonía con el Padre celestial. When we vibrate in the same dimension or in the same vibration with our celestial father, mother. Podemos empezar a sentir esa vibración en nuestro interno. We can start feeling that vibration in our internal. Y es cuando nuestro espíritu comienza a producir la energía para que el alma pueda estar feliz. And it's when our spirit starts producing the energy required to be in love and be at peace and happiness. Todas las disciplinas, las doctrinas, all doctrines and disciplines, tratan de prepararnos, try to prepare us, para descubrirnos y descubrir esa fuente energética, esa energía, esa vibración que es el amor. Definir el amor como una categoría no es una tarea fácil, pero sentirla, But feeling, to feel it, define en nuestro interno, defines within our internal, esa dimensión, esa dimensión, porque el amor es una dimensión, porque el amor es una dimensión, que encierra todo el universo, que encloses todo el universo. Y esa dimensión es Dios. Y esa dimensión es Dios. ¿Qué hacemos nosotros desde nuestra cultura? So what do we do in this respect from our culture? Con nuestra medicina. With our medicine. Ancestral. Ancestral medicine. Para aportar al mundo un granito de arena. To share our seed, our speck of sand, to the world. En la búsqueda de la perfección espiritual. In everybody's journey to spiritual perfection. Desde nuestra cultura, con nuestra medicina. From our culture, with our medicine. Le estamos ayudando a nuestros hermanos. Where our intent is to help our brothers and sisters. A encontrar una puerta. To find a door. To find a portal. Para entrar a la dimensión del amor. To enter the dimension of love. Y esa dimensión del amor es la puerta al mundo espiritual. And that dimension of love is the portal of... La puerta para entrar al mundo espiritual. To enter the spirit world. Porque el espíritu, cuando está en la dimensión sagrada, en la conexión con el Padre divino... For when your spirit is in true connection with the sacred love frequency with God... Vibra en el amor. It vibrates in love. Y esa vibración es sentir a Dios en nuestro interno. And that feeling and vibration is to feel God within our internal. Nuestra medicina nos ayuda a descubrirnos. Our medicine helps us discover ourselves. Para poder conocernos. To be able to know ourselves. Profundamente. Deeply. Nos ayuda a remover la energía nuestra, que es la energía de Dios en nosotros. Y esa energía es solamente amor. Remover. Remover. That... The medicine, what it does is... It helps us to remove our energy. The energy of God. Por esa falta de amor, el espíritu se enferma. With the lack of love, our spirit weakens. It gets ill. Y desde nuestra cultura de Amazonía. And from our culture of the Amazonian culture. Con nuestra medicina. With our medicine. Ayahuasca. Ayahuasca. Yajé en Colombia. Yajé en Colombia. It has different names. Nos ayuda. It helps us. A curar el alma. To heal our spirit. Our soul. A limpiar la energía en nuestro interno. To cleanse our internal energy. Es como darle, potenciar esa energía que hay dentro de nosotros. Subirla, elevarla. It gives us our energy, a potential to be able to vibrate at a higher rate. To be able to reach these states. Para poder sentir el amor. And to be able to feel and live in true love. Puedo decir que la medicina abre nuestros canales energéticos y nos conecta con nuestro Padre Celestial, que es el amor. It facilitates the opening of our energetic channels to be able to connect with Source. En nuestra interpretación cosmogónica. En nuestra interpretación cosmogónica. In our cosmic interpretation. De la gran fuerza suprema. Of the great supreme force. Del gran espíritu. Of great spirit. Que para nosotros es Dios. For which to us is God. Es la fuerza que mueve todo el universo. Is the energy that moves the whole universe. Y es la fuerza que me determina para decidir lo que soy. Y es la fuerza que me ayuda a determinar y definir lo que soy. Yo soy uno con mi Padre. I am one with mi Padre. Y mi Padre es uno conmigo. Y mi Padre, mi Creator, es uno conmigo. Y entre mi Padre y yo. Y entre mi Padre y yo. Nos une una sola energía. There's only one true connection. Y esa energía es el amor. And that energy is love. Si logramos descubrir esa verdad. If we ever are able to discover that truth. Entonces podremos comprender el mensaje crístico. We would be able to understand the Christ message. Cuando nos instruyó acerca de un solo mandamiento. As it was instructed by one commandment. Y es el amor. Which is love. Todo lo que funciona, lo que se mueve en todo el universo. Everything that moves our universe. Funciona por la fuerza del amor. Is in that function, in that state, because of love. Entonces el amor es la gran energía. So love is the great energy. Y esa energía la produce el Padre Celestial. Y esa energía la produce el Padre Celestial. And that energy is produced by our Creator. Que encierra todo el universo. Which encompasses all of the universe. Nada está por fuera de Dios. Nothing is outside of it. Nothing is outside of God. Nada está por fuera de esa gran energía. Nothing is outside of that great energy. Que es el amor. Which is love. Porque Dios se define solamente en esa categoría. Amor. Where God, to us, defines itself as in that category, which is love. Es una herramienta. It's a tool. Para perfeccionar nuestro arte de vivir. To perfect our art of living. Si nosotros amamos. If we love. Estamos ejecutando el verbo. We are executing the verb. Amor. Love. Y todo lo que se crea es por amor. And everything that is created is through love. Lo que no tiene amor, no permite crear. What has no love, or lacks love, doesn't allow creation. Entonces, el gran espíritu, en muchas diversas regiones del mundo. So, a great spirit in many different cultures and regions of the world. Dejó doctrinas. Left doctrines. Dejó ciencias. Left sciences. Dejó culturas. Left culture. Como grandes herramientas. Like great tools. Para labrar cada día el arte de vivir. To labor in the art of living. Y esa gran herramienta. And that great tool. Es el amor. Is love. Que es la vibración del gran espíritu. Which is great spirit's vibration and energy. Y es una vibración que nos alcanza a todos. And it's a vibration and an energy that reaches all of us. A todos los reinos del universo. To all reins of the universe. Vibran las piedras. Rocks vibrate in this. Vibra el sol. The sun vibrates. Vibra la luna. The moon vibrates. Vibran las estrellas. The stars vibrate. El agua y la madre tierra. Water and our mother earth vibrates in this. Y vibramos nosotros con todos los elementos. And we ourselves vibrate with all these elements. And all elements. And therefore we are part of this big mix. Que es Dios. Which is God. Todos somos Dios. We are all God. Somos partículas de Dios. We are particles of God. Y el universo, sin esa partícula que somos nosotros, dejaría de ser el universo. And the universe, without the particle that what we truly are, would stop being universe. Y ese engranaje perfecto. And that perfect mixture. Es el amor. Is love. Que es Dios. Which is God. Esta, esta categoría. This category. O este sentimiento. Or this feeling. Porque el amor es un sentimiento profundo. Because love is a deep emotion and feeling. El amor, todo lo perdona. Love forgives all. Todo lo nivela. Levels all. Balances all. Todo lo hace posible. Makes anything possible. El amor nos permite curarnos. Love gives us the license to heal ourselves. Espiritualmente. Spiritually. Y al curarnos espiritualmente, estamos sanando nuestro cuerpo. And to get to a point of health spiritually, it gives us the chance to heal our physical bodies. Cuando amamos nuestro cuerpo. Cuando amamos nuestro cuerpo. Cuando amamos nuestro cuerpo. Lo cuidamos. Lo cuidamos. We take care of it. Y estamos limpiando nuestro espíritu. And we are cleansing our spirit. Y de esa manera, empezamos a percibir las vibraciones de todo lo que nos está rodeando. Y podemos encontrar la presencia del gran espíritu en torno a nosotros. And we are able to presence and feel and acknowledge great spirits, energy, in and around us. Y lo encontramos también dentro de nosotros. And we reunite within ourselves. Porque dentro de nosotros es donde está la cámara del amor. Because within ourselves is where the camera of love is placed. Nuestro cuerpo es el templo sagrado. Our body is the sacred temple. Donde habita nuestro espíritu. Where our spirit dwells. Y nuestro espíritu en la conexión con Dios está lleno de amor. And our spirit with connection to God is full of love. Siento que la composición de nuestro espíritu. I feel that the composition of our spirit, esa energía, that energy, sagrada, sacred energy, está compuesta de amor. Esa es la composición del universo. That is all of the universe's element and true essence, what it's made of. Esa es la materia prima de la que está hecha el universo. Esa es la pure essence of what the universe is made out of. La hizo el amor. It was made out of love. Y es Dios. And it is God. Es Dios. Y somos partículas de esa energía. And we are particles of that energy. Como los átomos de esa energía. It's atoms of that energy. Entonces, así como encontramos escrituras como la Biblia de Israel. And so, as we find sacred scriptures like... Del mensaje crístico. Like the Bible of Christ's messages. Este mensaje en lo general... This message in general... Se profundiza en enseñar el amor. It deepens itself into teaching love. Pero si observamos también la cultura védica... But if we look at other cultures... En la India... Like Indian culture... Allí el Padre Celestial dejó disciplinas. And there our Heavenly Father left other disciplines. Como el yoga. Like yoga. El gran árbol del yoga. The great tree of yoga. Que son herramientas... Which are tools... Para perfeccionar nuestro arte de vivir. To help us perfect our art of living. Asimismo... Como... En la región asiática... Just like... In our Asian... Corner of our world... Tienen sus doctrinas... They themselves have their doctrines... Que son herramientas para perfeccionar su arte de vivir. Like... The tools to perfect the art of living. Así también... En nuestra Amazonía... Just like in our Amazon culture... Nos dejaron... Una medicina. We were left with... With a medicine. Porque nuestros ancestros... Because our ancestors... No conocían... El intelecto. No podían leer las escrituras. No podían leer el Antiguo Testamento en Arameo. O las escrituras o las doctrinas de la India. Or... Sacred scriptures and doctrines of India. Ni podían tener acceso al mensaje crístico. And... Neither... They also didn't have... Access to... To the Christ message. Entonces... Así... Como... En cada región del mundo... El Padre Celestial dejó estas herramientas... And just like... The Creator left all these tools... In different corners of the earth... Estas disciplinas o estas filosofías... These philosophies and disciplines... Como herramientas... Like tools... Para ayudarnos a encontrarnos con Dios... Con nuestro propio ser... To help us reunite and find ourselves with God and our true selves... En Amazonía... In the Amazon... Nos dejó... Dos plantas... We were left with two plants... En la Amazonía colombiana... In the Colombian Amazon... Está... La liana del yajé... The... 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 The vine of yajé... Y... El arbusto de Chagrupanga... And the root of Chagrupanga... Y unidas estas dos plantas... And when you unite these two plants... Es nuestra Biblia... It's our Bible... Es nuestro yoga... It's our yoga... It's our yoga... It's nuestro Buda... It's our Buddha... It's Dios... It's God... Y a través de esta medicina... Podemos conocer a Dios... And through this medicine we... We have the facility to... To... To start healing us... Para empezar a sanarnos... To start... To start... Helping us out... Es hacernos sentir el amor... Is to help... Is to help us sense and feel love... Y cuando vibramos en esa dimensión de amor... Entonces... Encontramos paz en nuestro corazón... And when we start... Vibrating in that love dimension... We start feeling... Peace within our heart... Y nos hace sentir esta medicina... And this medicine helps us to feel... El profundo deseo de amar... Our profound desire to love... Y nos invita... A buscar esa perfección... And it invites us to try to seek this perfection... Y nos enseña... Que esa perfección... No es posible... Si no despertamos primero en el amor... And it teaches us... That that perfection... Is not possible... If we are not first... To vibrate within love... Una vez... Nuestro espíritu... Despierta... Once our spirit... Awakens... Empezamos a sentir... Esa dimensión divina... We start to feel that... That divine... Dimension... Que es el amor... Which is love... Y nos hace sentir... Cuantas veces... Nos hemos equivocado... And it reminds us... And it makes us... Feel... How many times... We have... Made mistakes... Y cuantas veces... Nos hemos hecho daño... And how many times... We've hurt ourselves... Por el daño... Que le hemos hecho a nuestros hermanos... From the hurt... And the damages... We've done... To our brothers and sisters... Por eso... Nuestra conexión... That's why our connection... Con el gran espíritu... With great spirit... Para nosotros en nuestra cultura... For us in our culture... Ha sido a través... De esta herramienta... Has been through... Through this tool... Llamada... Ayahuasca... Called ayahuasca... Y así... Como ayahuasca... Hay otras medicinas... Que te pueden ayudar... A sentir vibraciones... Muy similares... And just like ayahuasca... There's other medicines... Around the globe... That help you... Vibrate... In the same... Dimension... Así como... Está el peyote en México... Just like Mexico... Has peyote... San Pedro... En Ecuador... San Pedro... En Ecuador... In the Andes region... Ayahuasca en Brasil... Perú y Bolivia... Ayahuasca en Brasil... Perú, Bolivia... Parte de Venezuela... Parts of Venezuela... Entonces... En esta región... El Padre Celestial... Nos dejó como herramientas... Para encontrarlo... So in this region... This was left by our Creator... To be able to... To find Him... Nos dejó... Esta medicina sagrada... We were left with this sacred medicine... Y a través de ella... And through her... Los que hemos sido... Escogidos para... Poderla administrar... And those who have been chosen... Después de una escuela... To have the license... To administer this medicine... Through teachings and schooling... Con nuestros abuelos superiores... From our elders... Los que fueron primero que nosotros... That came before us... Hemos logrado entrar... A conocer... El mundo espiritual... We have been able to... Meet... The spirit world... And be able to enter it... Hemos logrado conocer... La energía... Suprema... Que nos mueve... We have been able to... Re-encounter... And find... The energy that moves us... Que está dentro de nuestro interno... Which is within ourselves... Así como... Yoga... Just like yoga... A través de la meditación... Through meditation... Las asanas y las pranas... With asanas and pranas... Nos permite... Conocer... Nuestro mundo interno... It permits us to... Recognize... And know... Our internal self... And world... De igual manera... Nuestra herramienta... Ayahuasca... In the same form... Our tool... Ayahuasca... Nos permite también... Conocer ese mundo interno... Permits us to... To re-encounter... That same... Internal world... Y es la llave... And it's the key... Para abrir... To open... Nuestro mundo espiritual... Our spirit world... Para poder abrir esa puerta... Hacia Dios... Hacia el amor... To be able to open that door... Towards God... And towards love... Y cuando se vibra en el amor... Entonces se siente... Paz... So when... One vibrates... Within that... Love dimension... You feel peace... La medicina nos enseña... Primeramente... Amarnos... A nosotros mismos... The medicine... First of all... Teaches us... To love ourselves... Y cuando empezamos a amarnos... A nosotros mismos... Empezamos a sentir... Que amamos... Todo lo que nos rodea... And once we start... Loving ourselves... We start feeling... That we... A love connection... With everything... That surrounds us... Entonces... En lo que yo entiendo... So from what I understand... La energía... Viene de la fuerza suprema... A mí... The energy comes from... A supreme source... Divine supreme source... To me... Y está... En mi corazón... And it dwells within our... Within my heart... It's in my heart... Y desde allí... Alimenta mi alma... Mi espíritu... And from there... It nourishes... And feeds my spirit... And my soul... Y a través de mí... And through me... Se... Se... Transmite... A lo que me rodea... And through me... It is then transmitted... To everything that's around me... Es una vibración... Que se va multiplicando... Cada día... Cada momento... Cada instante... And it's a vibration... An energy... That multiplies itself... Every day... Every instant... Entonces por eso... A través de nuestras ceremonias... And so that's why... Through our... Medicines and ceremonies... Hay momentos... Fuertes... There are... Very intense moments... Cuando el elemento... Mueve nuestra energía... When the... When the sacred element... Moves our energy... La potencia... Y abre la puerta... Para que... Esa... Esa... Esa luz... De Dios... Penetre profundamente... En nosotros... Y haga conexión... Con nuestro espíritu... When it forces... Energies to move... In order to... Allow... This divine energy... To enter ourselves... Y estamos vibrando... And we start vibrating... El Padre hacia nosotros... Y nosotros hacia Él... And we have a connection... With it... With our Creator... Unto us... And us... Unto... Unto... Great Spirit... Entonces... Si todos los hombres... Y las mujeres... And so if everyone... Man and woman... Toda la humanidad... Todos nosotros... All of humanity... Empezamos a sentir... Esa vibración... Del amor... Where to start feeling... This vibration of love... Eso... Nos vamos a contaminar... Todos de amor... Diciéndolo... En un... En un término especial... La mejor contaminación... Que nosotros tenemos... Es el amor... It would start contaminating... In my definition... We would start contaminating... Everything that surrounds us... Entonces... Contaminémonos de amor... Todos los hermanos... So I invite everybody... To contaminate everyone... With love... Y esa energía suprema... Que es el amor... Debe unirnos... And that energy... That supreme energy... That is love... Should unite us... Desde el norte al sur... From north to south... De el oriente al occidente... From east to west... En nuestro planeta... In our planet... Y en los demás planetas... And surrounding... Y en los demás mundos... And other worlds... Y en todas las dimensiones... And in all dimensions... Porque... El todo... Lo conforma... Dios... Y... Dios... Es el amor... Because everything is... Confound in God... And God... Is love... How to live in peace... How to live in peace... Tal vez es una pregunta... Pregunta que... Nos hacemos... Seres humanos... Todos los seres humanos... Queremos estar en paz... It's probably a... A very common question... Us as human beings... Commonly... Repeatedly ask ourselves... Yo cuando hablo de paz... I... When I speak of peace... Vibro... En un sentimiento... I vibrate... In a feeling... Y mi mente... Procesa... Esa categoría... And my mind processes that... Cuando pienso... En paz... When I think of peace... Es tranquilidad... Es tranquility... Es armonía... Es harmony... Es felicidad... It's happiness... Es alegría... It's happiness... Y... Esa paz... Se ve afectada... Por la falta de amor... And that... That peace is just... It's affected by the lack of love... Todo aquello que es contrario a la paz... Anything that is... Contrary... To peace... Es contrario al amor... It's contrary to love... Entonces... La categoría general... And so... In general... Para poder tener paz... In order to have peace... Es despertar en el amor... Es to wake up in love... Vibrar en el amor... Vibrate in love... Utilizar las herramientas... Use... Our tools... Que el Gran Espíritu nos ha dejado... That Great Spirit has given us... And left us... En todas las regiones de nuestro planeta... In all... Our world... Porque en cada región... Dejó una herramienta... Because in every region... There was... A tool is left... Para perfeccionar un arte... To perfect an art... Y ese arte... Es la vida... And that art is life... Y es la misma herramienta... En todas partes... And it's the same tool... In every corner... Con diferentes nombres... With different names... Con diferentes formas... With different forms... Pero es la misma energía... But it's the same energy... El amor... Love... La búsqueda del amor... The finding of love... Está dentro de nosotros... But that love is within us... A veces la hemos buscado... Por fuera... Sometimes we... We try to search for love... Outside of us... Y cuando la buscamos por fuera... And when we intend to... To look for it... Outside of us... No nos permite... Vibrar... Con esa dimensión... It doesn't allow us... To vibrate within that dimension... Porque la dimensión del amor... Está dentro de nosotros... Before the dimension of love... Is within us... Cuando la... Canalizamos... La descubrimos... Dentro de nosotros... Porque ella está siempre ahí... Con nosotros... When we channel it... When we channel love... And we discover it... Within ourselves... Because... It is within ourselves... La energía que nos mueve... The energy that moves us... La que nos hace sentir... La que nos hace llorar... The energy that makes us feel... La que nos hace reír... La que nos hace reír... That makes us laugh... Es la energía del espíritu... It's great spirit... Lo que mueve nuestro espíritu... It's what moves our spirit... Y es la que nos lleva... A los estados del alma... And it takes us... To these states of our... Of our soul... Y en mi opinión... And in my opinion... Un estado del alma... A state of our soul... Es la paz... Es peace... Y la paz es el resultado del amor... And peace is the result of love... Eso es lo que produce el amor... That is what love produces... Paz en nuestro interno... Peace within our internal... Cuando tenemos paz en nuestro interno... Nuestro espíritu está sano... When we have peace within ourselves... Our spirit and soul... Are healed... Are healthy... Nuestro espíritu... Está limpio... It's clean... Y entonces... Se renueva constantemente... So it's always renewed... Y está renovado por la energía del amor... And it's renewed by the energy and power of love... Y si logramos... Mantener ese equilibrio... Siempre... So if we are able to... Keep a balance... Vamos a lograr... Estar la mayoría... O la mayor parte de nuestra vida... En paz... We're going to be able to... To be in a state... Of peace... For the majority of... Of... Of our experience... Porque sencillamente... Hemos... Trabajado... Por descubrir... Esa dimensión... For we... For we... Have been... Working and... 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 Intending to be... Within that vibration... O... La materia prima... De la cual estamos hechos... Or... Our true essence... ¿De qué está hecho nuestro espíritu? What... What is our spirit... Made out of? De amor... Of love... Sencillamente... Simple... Eso es... That's what it is... El amor... Y el amor es el que nos permite... Cumplir... Con nuestros objetivos... And love is what... Allows us to... Reach our goals... Descubrir nuestro norte... Discover our north... Y poder mantenernos... En ese objetivo... De llegar a ese norte... And to keep us... On our path... To find true north... Todos buscamos... Tenemos esa percepción... En nuestro interno... We all intend to search... And have that perception... Within our internal... De que un día... Vamos a llegar... A un estado... Absoluto de paz... That we may one day... Get to a... Point... In a state... Of eternal peace... En un nirvana... Un nirvana... En la vida eterna... In eternal life... Eso es lo que esperamos... That is what we wait for... Y eso es lo que... Y eso es lo que... Vibra dentro de nuestro interno... Y esa vibración... Es la promesa... Del Padre Celestial... Y that vibration... Is the promise... Of our Creator... A través de sus maestros... Through his masters... Porque todos los maestros... En las diversas regiones... De la tierra... For almost all masters... In different regions... Of the world... Trajeron el mismo mensaje... Bring us the same message... Con palabras diferentes... With different words... Pero es el mismo sentimiento... But it's the same sentiment... El amor... Y la paz... 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 Entonces... Vivamos... En esta lucha... Por alcanzar la paz... Entre nosotros... So let's live within... With... With... This goal in mind... To reach peace... Tratemos de acercarnos... A esa nirvana... Ahora mismo... Let's try to reach... And get closer... To that nirvana... Luchemos... Por... Buscar... Ese estado espiritual... De nuestra alma... Let's try to fight... To reach that... That spirit state... Ahora mismo... Right now... Es el único momento que tenemos... It's the only moment that we have... No tenemos... Otro momento... We don't have any other moment... Es ahora... It's right now... It's in the now... Porque ni el pasado... Existe... Ni el... Futuro existe... Or the past... Nor the future exist... Porque vivimos en un eterno presente... Or we live in an eternal present... Entonces... Vivamos cada instante... De nuestra vida... Vibrando... En la dimensión del amor... So let's try to... Live... And vibrate... Within love... Y de esta manera... And in this manner... Alcanzaremos el nirvana... Que tanto buscamos... We shall one day... Reach nirvana... Which we all... Long for... Gracias... La bendición de Dios... La bendición del Gran Espíritu... May... May great spirits... Blessing... Para todos... To everyone... Nosotros... And us... En todo el universo... In all the universe... Y desde nuestra cultura... And from our culture... Saludamos... A todas las culturas... Y las disciplinas... De todo el universo... We greet... All cultures... And disciplines... Of... Of all the... Of... Of all the universe... Amor para todos... Love for everyone... Thank you...